La verdad es que surgieron muchas críticas con referencia a las medidas que ayer dio el presidente de la República, un poco para evitar que se pierda el control de la pandemia. El tema de los gimnasios y los centros deportivos, digamos el cierre, fue uno de los que más impactó, realmente no lo esperábamos. El ex futbolista de la selección uruguaya, Andrés Escoti, salió fuerte a hablar, estaba muy indignado, él dirige un centro deportivo y realmente lo que explica es que no entiende el criterio que usaron los expertos para el tema de las actividades en espacios cerrados y que si hay un criterio, es lo que dice o expresa, es que debería ser parejo, pero nosotros en minutos vamos a tener la palabra un poco para que desarrolle el tema, a vida cuenta de que está directamente involucrado con este rubro, ¿no? Sí, se cuestionaron muchas cosas, ¿no? Por un lado, por qué esta medida se tomó, por ejemplo, con respecto a los gimnasios y los clubes, o sea, que se cierran, digamos, y no se tomó una medida similar, por ejemplo, con los shoppings. Claro, claro. Eso fue algo, a ver, hay una chorrera de opiniones y porque además los uruguayos somos 3 millones de directores técnicos y todos obviamente opinamos al respecto, pero eso, por ejemplo, es una de las líneas de, bueno, de cuestionamientos que se están haciendo, ¿no? Mi línea de cuestionamiento va por el lado de que en realidad, estoy hablando sobre todo de los clubes sociales y deportivos y de las instituciones más grandes, de repente en los más chicos lo que tendría que haber es más fiscalización o no tienen tantas posibilidades como para hacer lo que han hecho otros, pero por mi lado va por el tema de que la trazabilidad ahí es completa, que los brotes que ha habido han sido en gimnasios que más bien no cumplen con los protocolos y no son gimnasios, digamos, establecidos de alguna manera, o sea, son gimnasios barriales, ese tipo de establecimientos, que eso pasa en todos los ámbitos, en el ámbito gastronómico también pasa, que hay algunos establecimientos que no siguen los protocolos y otros que sí, eso pasa en todos los ámbitos, entonces que para mí agarrársela con este sector, cuando estaba intentando volver a recuperar su, digamos, su estatus pre-pandemia, estaba lejos todavía, pero bueno, estaba haciendo un esfuerzo, que había hecho un esfuerzo por volver a abrir con todos estos protocolos y siguiendo todo lo que decían, y en el cual no hubo brotes, por más que fue el último en cerrar, yo digo que, perdón, fue el primero en cerrar y el último en abrir, yo digo que en realidad eso pasó también con la educación y después se vio que en esos lugares hay 100% de trazabilidad, que ha habido brotes solamente en los que no siguieron con las condiciones enteras que había que tener y entonces en realidad lo que me pasa a mí es que no entiendo esa medida para ahí y me da como que había que tomar una medida con algo, con un sector fuerte, digamos, de cerrarlo y se eligió, esa es mi sensación personal. Yo creo que no lo veo como que se la agarraron con un sector, me parece como que es como si hubiera una hazaña por parte del gobierno o de las autoridades sanitarias o del GACH frente a determinado sector, no lo veo así, me quedaba pensando en esa comparación que se hacían con los shoppings y los gimnasios y me parece que no es comparable una cosa con la otra, lo que pasa en los shoppings son 5, por lo menos en la capital y en la zona metropolitana, que es donde están los problemas más grandes, digamos, de los contagios y entonces es más fácil de controlar, gimnasios y clubes deportivos, hay millones, no sé si millones, pero muchísimos, cientos en el área metropolitana de todo tipo. En los shoppings vos te toman la temperatura al entrar, no podés entrar sin tapabocas, no hay forma, si el aforo está completo no te dejan entrar. Pero la trazabilidad ahí, Sofía, es cero, cero trazabilidad, o sea, no tenés posibilidad de hacer trazabilidad. Yo te digo que en la mayoría de los gimnasios del país no se usa tapabocas, entra y sale gente. ¿La mayoría eso lo podés afirmar? Sí, lo puedo afirmar. ¿La mayoría? Sí, te lo puedo afirmar. No se toma la temperatura. Entonces, como forma de control, es imposible. De todas formas, a mí me da la sensación de que también se le adjudica al centro el inicio del brote, cuando de repente la persona lo trajo desde otro lugar que no tiene nada que ver, entonces siempre paga la institución por eso, ¿no? También. Lo que se pone en tela de juicio es el valor que tiene hoy en día el ejercicio físico para nuestra propia salud, ¿no? Sin duda. Siempre se pone, por parte del mundo de la medicina, se pone en la balanza qué es lo que está pesando más a la hora de la salud que hemos perdido por el tema del encierro y de la importancia que le dieron las autoridades a eso, de poder salir para recuperarnos incluso mentalmente. Claro. ¿No? Que eso... Entonces, claro, es como yo siento que en ese sentido estamos dando como un pasito para atrás en algo que nos servía, era como casi que, ¿no? El flotador para poder recuperar un poco lo que hemos perdido. Y en ese sentido te agrego algo que también me da esa sensación. Si vos pones a esto como lo único que cerrás, ¿no? Claro. Las actividades físicas en lugares de espacios cerrados, la gente después va a quedar con miedo de volver a hacerlo, ¿no? O sea, si vos lo pones en ese lugar de que es el lugar que vos cerrás para parar el contagio, vos quedás con ese preconcepto de que en ese lugar te vas a contagiar. Entonces, después va a ser mucho más difícil también que la gente vuelva a hacer actividad física en los gimnasios y en los lugares. Si no se... Ahora que es un capricho, entonces... No sé si tanto. ...que sea lo primero en cerrar y lo último en abrir. ¿Eh? ¿Es un capricho? No, se va aprendiendo... ¿Es un capricho? Yo lo que digo es que se va aprendiendo en la marcha con la pandemia. Eso es lo que está sucediendo. Y que los aprendizajes, para mí, esto es personal, en este caso, no se tuvieron en cuenta. Los aprendizajes de la cantidad o el nivel de contagios que se producen en esos lugares. Hay otros lugares mucho peores, muchísimo peores, y que habría que controlar... ¿Cómo cuáles? ¿Eh? ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, como las ceremonias religiosas o las fiestas y las reuniones sociales. Vale, te voy a... Vamos a escuchar, si les parece, a Pablo Ferrari, el Secretario Nacional de Deportes, que explicaba justamente por qué se tomó la decisión del cierre de las instituciones deportivas a puertas cerradas. Vamos a escucharlo. Se estaba analizando porque insisten en que los espacios cerrados, y más aún aquellos en los cuales se dan actividades de ejercicio físico, que implica un jadeo, una transpiración, son lo que lo que le está preocupando muchísimo, no necesariamente porque haya habido muchos brotes, sino que hay muchos pequeños contactos, y si bien los protocolos, dentro de la mayoría de los casos, funcionaron muy bien, no quiere decir que el básico que trabajó mal, la Secretaría ha estado muy cerca de la federación, y se habían hecho las cosas lo mejor posible, porque en esto acá no somos exactos, se estaban dando muchos casos, pero no te hablo ahora del básico, ¿no? Sí, 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 global. De todo lo que es cerrado, ¿no? O sea, yo tengo contacto con muchísimos clubes, y de repente hubo una clase, en una clase, yo qué sé, de spinning, hubo un contacto, entonces a todos esos se les había, se estaba dando con muchísima más frecuencia eso, y bueno, eso es lo que también determinó esta medida, en base a lo que asesoró el Grupo Asesor Científico Honorario. Bien.